No importa su color, él los guarda en su amor. Si yo fuera mariposa, gracias daría por mi salta de hoy. Si yo fuera un rey señor, gracias daría por mi cantar. Si yo fuera un pez de color, un rosalto daría para hacerte reír. Gracias daría por ser quien soy. Pues me dice razón, el poder sonreir. Me dice Jesús, que tu hijo yo soy. Gracias daría por ser quien soy. Si yo fuera un elefante, mi trompa señor, yo haría soñar. Si yo fuera un canguro, a saltos podría acercarme a ti. Si yo fuera un rey señor, gracias daría por verme también. Gracias daría por ser quien soy. Pues me dice razón, el poder sonreir. Me dice Jesús, que tu hijo yo soy. Gracias daría por ser quien soy. Si yo fuera un alombriz, en tierra señor, viviría feliz. Si yo fuera un cangón, gracias por mi sonrisa daría. Si yo fuera un rojo despeinado, gracias daría por mi pelo gobernado. Gracias daría por ser quien soy. Pues me dice razón, el poder sonreir. Me dice Jesús, que tu hijo yo soy. Gracias daría por ser quien soy. Pues me dice razón, el poder sonreir. Me dice Jesús, que tu hijo yo soy. Y grande soy señor, por ser quien soy. Mucher�. Claro. Tu hijo así. 不好. El poder. Mi dice. Mi dice. Número.